Hola, bienvenidos a un oído de Unravel 1, episodio 2. Nos quedamos en que jugamos este primero y jugamos este segundo y me imagino que sigue este lodo de vallas, ok? Básicamente, lo estoy relacionando un poco con el Super Mario 64 porque entras a cuadros, ¿no? Aquí son fotografías, tiene similitudes, obviamente no es para nada lo mismo, no es para nada, nada, nada lo mismo. Pero encuentro estas similitudes, ¿no? Porque... porque soy un anciano, más que nada por eso. Ok, estamos aquí con Panchito. ¡Aaah! ¡La verga! Ok, muy bien. A ver, igual y... ¡Ah! ¡Oh! Igual y si hago un trampolín aquí. ¡No! ¡Ah, pues no! Igual y si tengo que llegar así allá arriba, eh. ¡Uy! Aquí sí es para poner... Un trampolincito. A ver, a ver chance. ¡Wow! Ok. Porque es un espacio más pequeño, según yo, en estos espacios sí se puede. Me imagino que hay que... ¡Oh! Hay que hacer uno aquí para que saltemos hacia allá. ¡Ah! Mira, ahí hay una medalla. O no sé que sea esto. ¡Ugh! ¡Ah! ¡Ugh! Puedes amarrar esto para que no... ¡Ay, ay, ay, ay! Para que no haya pedos de que se me acabe el hilo, porque ya saben cómo es este mugrero, ¿no? Ok, al parecer hay como que más medallitas ocultas. Pero digo... ¡X! ¿No? Al final de cuentas lo que tenemos que hacer principalmente es llegar a... Al final del mapa. ¡Ay! ¡Es un pichimado! ¡Órale! ¡Ay! ¡Sube! Bueno. ¡Qué pendejo! Tenía que dejar esto agarrado aquí. Y luego esto amarrado acá. ¡Qué pinche puñetas estoy! ¡Ay! ¡Qué wey! ¡Qué wey! ¡Qué wey! ¡Qué wey! ¡Ay! ¡Ándele! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Yepa! ¡Yepa! ¡Ah, chinga! ¿Y ahora qué? ¡Mmm! 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 Ok. Hay que arrastrarlo. Ah, para subir, claro, claro Ah, me quedo sin hilo Buenísima Eh Ok Hola, qué desmadre Ok, me agarro acá ¡Ay, güey! Nada, ¿no? Voy a suponer que tengo que empujar este tronquito ¡No, no, 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 no! Ok, ok, ok ¡Este está la chingada! Ok Ok ¿Qué es el mosquitos? ¿Cómo chingan? ¡No! ¡Ay! ¡Háganse la madre! ¡Háganse la chingada! ¡No, no, 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 no puede ser ¡Pinches mosquitos! ¡Cagapalos! ¡Ah! Buenísima ¡No, mames! ¡Pinche pancho Spiderman! ¡Te lo juro! ¿Cómo llego allí arriba? Igualí, tengo que Ok, balancearme más No ¿Quieres hacer un trampolín aquí? Sí Ah, bestias, no No llego No, 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 no Primero acá Porque estoy más cortito Ahí estamos Ah, ok Hay que dejar esto aquí Agarrado ya al suelo Bien, este lo subo acá Ándale, ahora sí No Ahí estamos Eh Que jalar esto A huevo Un cacho para acá Hay otro ¿Adentro? A huevo que se Puedo regresar para agarrar esa florecita ¿No? Muy bien Ah, que la chingada Ah, que pendejo Puedo escalar por donde brilla Sí, es cierto Ok, 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 ok Ah, que la chingada Es el último perro Ahora Ay, ay, ay No, 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 no Cor, 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 cor ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Ahhhhhh! Ok... ¡Buenísima! Muy bien Muy bien Podemos ir por aquí arriba Ay, wey Yo lo avanzo, chingue su madre Creo que este es el mapa que más he odiado hasta el momento Te lo juro Chingue su madre Todos Ah, cabrón Ah, pues claro, un trampolín Uy No, tengo que brincar Hacia acá Uy Muy apenas llegué, cabrón Chinguen a su madre, pinches mosquitos ¿Qué pedo? Un alce Ok Todos se fueron con el alce Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, 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 vámonos Más hilo Buena Chingue su madre Tú, tú avanza, wey Tú avanza Te vale madre todo A huevo Ay, no puedo Ok Necesito agarrar ese forzosamente Igual desde aquí Si llego a este A huevo Ok Tengo que amarrarlo aquí también Y ya tengo un trampolín Y salto Ay Ok, ok, ok Aguanta, aguanta, aguanta ¿Me puedo desamarrar de esto? ¿Para ahorrar más hilo? ¿No? ¿Qué complicado es todo esto, eh? Es mucho Estar jugando No sé si lo estoy haciendo bien Este es el pedo con este juego Nunca he visto un gameplay Nunca he visto Este O sea La experiencia como tal del juego Es nueva para mí Ay Uy Uy Algo se rompió Aquí está A huevo Lo logré Soy un pinche genius Es esa Es esa Sí Es otro de los brochecitos Estos hechos de tela Están como Están como tejidos ¿Sabes cómo? Bien hallada Logro desbloqueado Has encontrado la tercera pieza que faltaba Sí Creo que Son once O doce Por ahí No sé Pero vamos por la siguiente Eh Voy a avanzar acá El mono poseído Hay bichos y todo Muy bien Llegamos Justo a tiempo Just in time Es relajante este juego Pero Hay momentos en los que sí Me siento como que Ay chingas a tu madre Pero igual es porque Soy nuevo en este tipo de juegos No sé Entonces Oh Ok Oh Otra zona Ah Aquí puedo escalar Muy bien No Ok Muy bien Menos mal Hay hilo por todos lados Porque si no Esto hubiera más muerto Eh No sé Ah Nada Ah Ok 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 Hágase para la chingada Hágase para la chingada ¿Qué haces esto? Eran esporas Ok Se estaba ahogando el pinche castorcito No No Ay 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 No 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 Que pedo Metiéndole efectos especiales Y todo el pedo Déjame desamarro aquí Y déjame desamarro acá Y amarro aquí Y lo amarro acá Y luego Amarro aquí ¿No? Y ahora sí, me llevo ¡Ah! La pinche lata Un lata de Coca-Cola Ahí estamos ¡Ahora ve! ¡Eh! Una medalla Ok Ah, claro Ahora hay que moverla hacia acá Para que me sirva de contrapeso Muy bien Eh, voy a agarrar de aquí ¡Uf! Menos mal ¡No! ¡No! ¡No chingas a tu madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Me comió! ¡Pinche castor! ¡Eh! ¡No! ¡Ay! Ok, ok Ok, ok No podemos fallar esta Punks ¡Castor! ¡Ah! ¡No! ¡Qué pedo! ¡Esas son mamadas, güey! ¡Ay! ¡No me da chingas a tu madre! Ok Ok Ok, va, va, va Ok ¡Ay! ¡Cabrón! ¡Ah! 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 ¡Ay, güey! Ok Cada vez los puzzles estos son más complicados, eh Al menos para mí es como que Me tardo en agarrarle la onda ¡Chinga! Y ya cuando dices agarrar la onda Ya estás Ya vas mal Ya vas camino para la desgeimer, güey O sea, ya Muchas frases de viejito chingado ¿Qué madre es esto? ¡Ay! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Mierda! Ok Familia hippie, ¿no? ¡Buenísima! ¡¿Qué onda, güey?! ¡Una picheraña! ¡Ah, la verga! ¡Ah! ¡Cómo no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Aguanta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Llegué! ¡No mames! ¡Acabé! ¡Otra bota! ¡A huevo! Te volví a probar Tu boca no pierdes sabor a caramelo Anote ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Por qué traigo esa pinche canción a la mente? ¡Ah! ¡Qué la chingada! ¡Ah! Logro desbloqueado Paseo por las vías Ya son cuatro Ya son cuatro, güey Ya son cuatro, güey ¡Ah, huevo! ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Es lo bonito! Muy bien Pues tenemos que seguir Porque No vamos a completar ese álbum solo O sea, ese álbum no se va a completar solo Igual y al final, no sé Es un rito satánico o algo acá Y nos convertimos en un niño de verdad Estaría padre que fuera así Pero bueno Habrá que verlo más adelante Yo como siempre con mis poderes del hombre araña Me lo robé ¡Me lo robé! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!